Buenas tardes, queridos niños, niñas, padres, apoderados, colegas. Queridos amiguitos y amiguitas del kinder, hoy han llegado al final de este hermoso camino recorrido que es el de la educación parvularia. Luego vendrán muchos otros caminos por recorrer, donde también podrán jugar, divertirse y, por sobre todo, aprender. Su escuela los estará esperando el próximo año, junto a su profesora Sandra, para que inicien el camino por el pasillo de las letras, los números y la exploración. Este año trabajaron mucho. Fueron los valientes que regresaron al colegio en medio de una pandemia, deseosos de aprender y llenos de entusiasmo. Recorrieron este camino junto a su tía María Teresa, a la tía Selma y a la tía Pabla. Juntos fueron de paseo, aprendieron canciones, juegos y muchas cosas nuevas. Pero lo más importante, aprendieron a compartir, a reír cada día y a ser más independientes. En lo personal, recordaré cada momento compartido con ustedes, cada sonrisa, cada abrazo y cada logro que ustedes tuvieron. Recordaré sus caritas al entrar a su sala cada mañana a saludarlos. Recordaré sus manitos con las que tomaban los lápices para realizar sus tareas. Y esas palabras de cariño que muchas veces llenaron mi corazón en aquellos días en que solo necesitaba un abrazo. Ustedes, con sus caritas sonrientes, muchas veces sin saberlo, trajeron inmensas alegrías cuando los días estaban grises y duros. Por eso, hoy, queridos amiguitos, les doy las gracias. Hoy me toca despedirlos, no sin antes decirles lo mucho que los quiero y lo orgullosa que me siento de ustedes. Acá estará siempre su escuela, sus tías y yo, hasta que el tiempo lo decida, esperándolos para que vuelvan a clases a iniciar su educación básica. Quiero que vivan siempre con alegría, sonrientes y seguros de que siempre sus tías y yo los recordaremos. Nunca dejen de disfrutar de sus juegos, de asombrarse, de descubrir, de sonreír y, por sobre todo, nunca dejen de ser niños. Hasta marzo del próximo año. Que tengan unas bonitas fiestas de fin de año junto a sus papitos, sus hermanos, sus abuelitos, sus tíos. Con un cariño inmenso, su tía directora.